¡Mamá! Y así fue como pasó. Este infarto casi me acaba. El doctor dijo que no puedo tener emociones fuertes. ¡Todo esto es tu culpa, Laura! ¡Tú no trabajas ni nada! ¡Deberías darte tiempo para venir a cuidar a mamá! ¿Qué dices, Sofía? Yo tengo una familia que atender. Tengo un esposo, unos hijos. Tú no tienes ninguna carga familiar. Deberías hacerte cargo de mamá. Hijas, por favor. No pueden llevarse bien. Viéndome así que estoy mal, tengan compasión. ¡Mamá! 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 ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Un doctor! ¡Por favor! ¡Doctor! ¡Mamá! ¡Un doctor! ¡Mamá! No podemos seguir así, Laura. Nuestras peleas sin sentido casi hacen que perdamos a mamá. Lo sé, solo que no logro entender cómo es que tú piensas ahora. Antes siempre teníamos los mismos pensamientos, pero nuestras vidas han sido muy distintas. Sí, es verdad. Si yo digo blanco, tú dices negro. Si yo digo caliente, yo frío. Creo que lo que deberíamos es ponernos en los zapatos de la otra. Sí, tienes razón. ¿Recuerdas cuando nos cambiábamos de ropa para engañar a mamá y a papá? Cuando éramos niñas, sí lo recuerdo. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Sí? Pues deberíamos cambiar de vida. Ahora yo iré a tu trabajo, haré lo que tú haces, estaré con tus amigos, todo. Sí, y yo viviré en tu casa. Seré madre, seré esposa, ama de casa. Después de todo, tu vida no ha de ser tan difícil. Vamos, vamos. Muy bien, solo será por unos días. Está bien, hermana, o te tengo que decir Laura. Bueno, cualquier duda que tengas, me llamas. Así es, y tú también, si tienes algún problema en el trabajo, me avisas y yo te explico cualquier cosa. Ok. Por fin en casa, ahora sí, a descansar y a darme la buena vida. Una semana de vacaciones. ¡Laura! ¡Laura! La comida, pero si yo no sé cocinar. Es cierto, Laura hace de comer todos los días para Gabriel y sus hijos. Hola, mi amor. ¿Y vos? ¿Qué haces vestida y como payaso? ¿Qué es eso que traes en la cara? Mi amor, lo que pasa es que mi mamita se puso un poco delicada de salud y por eso no avance a hacer la comida. A ver, 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 a ver. A mí me importa un bledo tu mamá, eso lo sabes perfectamente. Tú en esta casa tienes una sola función, y es servirme y atenderme a mí. Eso no vuelva a pasar porque te juro que no te perdono. Por mi largo de esta casa. ¿Pero qué rayos acaba de pasar? Gabriel nunca fue adictivo en la casa de mi madre ni en las reuniones familiares. Siempre fue amable conmigo. Aquí hay gato encerrado, pero lo voy a descubrir. Si necesitas ayuda para bajar algo, no dudes en pedírmelo. Pequeño. Gracias. Me imagino que debe ser muy difícil trabajar desde una perspectiva tan baja. Me imagino que debe ser muy interesante. Pero tú tranquilo, tu tamaño no te define como persona. Vámonos. ¿Aló? ¿Aló, Laura? ¿Cómo te fue en la oficina? ¿Pudiste con todo? Pues con los pendientes del trabajo no tuve el mayor inconveniente. Lo que sí me preocupa es la actitud de tu jefe. Sofía, ¿por qué no me comentaste que estás sufriendo de acudir y de discriminación en tu trabajo? Ay, no. Olvidé advertirte sobre mi jefe. Él no me asciende de puesto hasta que yo no acepte. Sofía, pero tu jefe no es tu único problema. También estás sufriendo por discriminación de tus compañeros. ¿Cómo pudiste soportar eso todo este tiempo? Ay, tú también, Laura. ¿Cómo pudiste callar por tanto tiempo que tu esposo te trata de una manera tan fea? Es un completo des... Quedado contigo. Sofía, ¿qué dices? Yo sé que él tiene un carácter fuerte, pero él es una buena persona. No es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Hoy vino y me trató de lo peor porque el almuerzo no estaba listo. No le importó que mi mamá estaba en el hospital. Me dijo cosas muy feas. Hermana, ese hombre no es bueno para ti. Tú eres la que no se da cuenta que él es el padre de mis hijos. Y yo por ellos tengo que soportar todo. Al menos eso es lo que él siempre me dice. No, Laura. Las cosas no pueden seguir así. Y tú tampoco puedes seguir con esa situación en tu trabajo. Ay, no. Ya llegó. Te llamo en otro momento, hermanita. Bye. Sí, trátalo bien. Adiós. Este también le gusta a los niños. ¿Qué más? ¿Ese no es Gabriel? ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranquilo, yo no soy Laura, soy Sofía y yo fui quien planeó todo eso. Ay, y acabas de despreciar tu única oportunidad de tener evidencia. ¿Y sabe por qué? Porque Laura no te va a creer. Ella hace todo lo que yo le diga. No hace falta ninguna evidencia. Yo ya lo vi todo. Amor. Amor, ¿qué haces aquí? Amor, cállate. Solo quiero que te largues. No puedo creer cómo soporté todo este tiempo tus malos tratos. Pero todo se termina aquí y ahora. Lárgate, por favor. Amor, 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 solo escúchame. Esto es algo que ella orquestó para separarnos. Por favor. Amor, amor, te juro que no. Solo quiero que te vayas. No entiendo cómo pude soportarte todos estos años. Tus malos tratos. Pero eso se termina aquí y ahora. Por el divorcio no te preocupes. Mi abogado se encargará de hablar contigo. No es tu culpa, pero te juro que me las pagas. Nos vamos. Lo siento mucho, hermanita. Yo no quería que pasaras por algo así. Pero creo que era necesario para que tú misma te des cuenta que ese hombre no es bueno para ti. Descuida. Ahora me doy cuenta que lo único que me ofrecía era un falso amor. Pero gracias a ti pude deshacerme de ese mal hombre. Gracias por lo que has hecho por mí. Eres mi otra mitad, hermanita. Y por ti haría cualquier cosa. Ahora entiendo muchas cosas de las que has tenido que vivir que no hubiera entendido antes. Te quiero mucho, hermanita. Tienes razón. Yo también entendí que tu vida no es tan fácil como yo pensaba. Creí que porque no tenías una familia como responsabilidad las cosas iban a ser mejores. Pero, bueno, ahora quiero que sepas que tu jefe ya no te volverá a molestar. Mira. Es necesario ponerse en los zapatos del otro para comprender verdaderamente sus experiencias y desafíos. A través de la empatía y el entendimiento mutuo podemos superar nuestras diferencias y apoyarnos unos a otros en momentos difíciles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!